Buenos días, quisiera analizar los dos aspectos fundamentales de la voz de Luis Miguel Luis Miguel conocidísimo desde los 11 años de edad en todo el mundo entero de norte a sur, de este a oeste hay que tener en cuenta una cosa, estamos ante un gran artista que es tenor primer punto, punto uno, es tenor vamos a hablar del punto uno, alcanza una, tiene una tesitura que va creo que desde el si y va hasta el do o el fre esas notas alcanza Luis Miguel naturalmente la voz de tenor no es muy común en el mundo, es como la voz de bajo, bajo es lo que esa voz es son dos voces que casi no se consiguen lo que hay muchos son muchos barítonos, yo soy un barítono, alcanzo a un mi, fa y sol con muy mucho esfuerzo yo soy sincero en eso, en cambio Luis Miguel alcanza notas muy elevadas es un error muy grande tratar de imitarlo en el tono que él hace, si uno quiere cantar el condicional o canciones como entrégate que son bellísimas y uno le podría cantar a una mujer esas canciones debe hacerlo en el tono de su propia voz, si tiene que bajar tres tonos, cuatro tonos o diez tonos lo va a bajar si, lo hará después de forma afinada que la mujer que esté escuchando lo escuche claramente, si, bueno ese es el punto uno, y el segundo punto, punto dos, es que Luis Miguel es una persona que goza de excelente salud él no es alérgico, no tiene problemas de salud de ninguna clase, ni estomacales, ni nada, nada de nada de nada si, el único problema que tuvo fue en el oído debido a estar expuesto a ruidos muy potentes pero no está relacionado con el tema de la voz, si, es una persona que se cuida muy exigente consigo mismo entonces hay que tener en cuenta esos dos aspectos, nada más, todo lo que se puede analizar yo no soy dueño de la verdad, pero todo lo que se puede analizar está de más después si él es muy exigente en los conciertos, eso es otra cosa, estamos analizando la voz de Luis Miguel primer punto es tenor, y segundo goza de excelente salud la mayoría de los cantantes sufren de algo que se llama alergia, si, se tiene que medicar la persona tiene que medicarse un día antes para que el medicamento haga efecto en el cuerpo, si pero bueno, yo en un video dije, no es algo que no te permita vivir el 90% de las personas son alérgicas, se sobrelleva eso, si entonces analizar esos dos puntos primero una voz de tenor, si, y segundo una gran salud eso le permite a Luis Miguel estar dos horas o dos horas y media cantando tranquilamente si, lo que otra persona no podría hacer queridos amigos, espero que este video les haya servido para analizar un gran artista no lo imites, si quieres cantar sus canciones, cántalas con tu propia voz y en tus propios tonos de voz, si les envío un abrazo grande aquí desde Argentina a todo el mundo entero si, de habla hispana y de otra habla, muchas gracias 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 gracias